Recibimos a Nicolás García, coordinador desde el Ente de Deporte y Turismo. Nico, bienvenido con Belén Maldonado, te saludamos. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, che. Buena mañana. Hola, chicos. ¿Cómo están? Leo, Belén. Buenos días. ¿Todo bien? Hola, Nico. Buen día. Bienvenido. Ah, pero mirá vos, Nico, qué lindo. Desde el Salón de los Deportes, Nico. Sí, mirá. Acá está. Muy bien. Mirá lo que es. Qué hermoso salón. Che, a ver, Nico, perdón que te joda. Pero no que quiera cambiar todo. ¿Se puede dar vuelta a la cámara, Nico, y hacer un paneíto de salón? Sí, a ver, es uno. A ver, mirá, vamos a mostrar, porque esto es exclusivo, chicos. Estamos dentro del Salón de los Deportes, gracias al Ente de Deporte y Turismo, para todo el interior de la provincia de Cora, que hay muchas personas que lo conocen y otras que no. Miren, ahí estamos viendo. Este es el Salón de los Deportes a esta hora. Vean la tecnología que tiene este lugar en Villa María. Vean lo que es todo. Yo por ahí, Nico, vos no. Creo que, Leo, cabe destacar, muchos villamarienses lo conocieron para irse a vacunar ahí. Exacto. Mirá lo que es las tribunas, qué hermoso. Yo lo conozco por fuera, no he entrado, así que lo estoy conociendo con ustedes. Vean lo que es esto. Nico, le contamos a la gente del otro lado. No, no, increíble. 3.000 personas entran más o menos en este lugar, por supuesto, sin la pandemia y sin ningún aforo. Sí, 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 exacto, exacto. Ahora, bueno, todo adaptado a lo que va pasando, a las flexibilizaciones. Pero la verdad que es un lugar increíble para todos los que quieren hacer deporte, para todos los que tienen que participar de alguna actividad que se realiza acá. La verdad que la gente a diario se queda impresionada cuando entra. Y no solo la primera vez, sino a medida que va concurriendo semana a semana en los programas que tenemos nosotros diariamente que funcionan acá. Los papás no dejan de asombrarse. Y los chicos también, por supuesto. La verdad que es muy hermoso. Nico, te hago una consulta. Ya entramos al tema, pero aprovechando que estás en el lugar y que, por supuesto, estás muy interesado en el tema. Tengo entendido que hay un gran trabajo. Recién Nico ahí, si lo tenemos, dile, vamos a ponchar a Nico. Él tiene, creo que el aro de básquet de fondo, me parece. Sí, sí. Si no, me equivoco, Nico. Bueno, me parece, puede ser que hay un gran trabajo en, por ejemplo, el aro de básquet, que tenga las medidas reglamentarias, que sea un aro para recibir, no sé si tipos de torneos. Pero no es que se compró cualquier aro, cualquier red del aro, sino que está también todo eso muy especificado en cada uno de los deportes. Básquet, volei, handball. Digo, también hay un trabajo para, bueno, recibir diferentes torneos y disciplinas, ¿no? Sí, sí, inclusive el fin de semana charlamos con gente que está participando en la confederación de handball y nos dice que a nivel sudamericano esto está pie a pie con otros estadios. O sea que estamos hablando de un lugar magnífico y que por ahí uno no le da las dimensiones. O quizás algunas personas todavía no comprenden las dimensiones de lo que tenemos acá presente en Villa María. La verdad que es espectacular. Y la gente que viene, que ha recorrido otros espacios, otros lugares, nos manifiesta eso. Nos manifiesta que esto es espectacular y que está para recibir cualquier torneo, cualquier competencia en el universo americano. Inclusive en la provincia está este lugar y el estadio que ha hecho Alta Gracia también. Y no hay más nada en comparación al Salón de los Deportes. Qué bueno, Nico, la verdad. Gracias por permitirnos aquí por Canal 20 y llamaría a mostrar para más de 100 localidades en el interior un poco este lugar que es muy emblemático en la provincia de Córdoba. Bien lo decía Nico recién. Y que también Nico, hablando un poco del tema y justamente reciente hacía referencia a torneos. Bueno, hay un torneo que es el de volei y handball amateur. Contanos un poco las novedades de esto, Nico. Bueno, el torneo de volei inició el miércoles pasado. Armamos dos canchas, se juega acá de manera simultánea. Ese torneo recreativo es el que inició el miércoles pasado. Y el que se va a jugar en diciembre es el torneo de volei amateur que ya están en las redes, en toda la difusión, por dónde se tienen que inscribir. Ahí hay un link, hay un teléfono también para... Van a recibir toda la información, es femenino. Y en noviembre, cuando termine nuestra liga de handball amateur, al término de la liga, nuestra liga va a estar terminando el 7 de noviembre, hacemos el torneo de handball amateur. Todo acá en el Salud de Deportes, con importantes premios, bueno, con una organización, un staff de profes y de árbitros de la Federación de Córdoba. Sé que tienen un roce y una experiencia por demás necesaria para un tipo de torneo así. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados. Y todo para darle vida al salón, para traer el deporte al salón, tanto sea competitivo, recreativo. Como te comentaba la semana pasada, el objetivo es ese, ¿no es cierto? Que por supuesto que el deporte federado, el deporte de alta competencia, está acá en un espacio así, como te contaba hace un ratito, para eventos locales, nacionales, provinciales y hasta sudamericanos, como nos manifestaban. Pero también la idea es que venga la gente que por ahí juega cada tanto, que juega en su barrio, en su playón, que se junta con amigos, que juega el vole, que juega el handball, las diferentes propuestas que estamos presentando. Que también esa gente que no está en el deporte federado, que no pertenece a un club, también pueda practicar su deporte en el salón. Sí, Nico, y también hoy hay mucho movimiento, si no me equivoco, con el voile mixto, me parece, ¿no? ¿Va a ser esto el salón de los deportes también? Exacto, eso tenemos esta noche, el voile mixto. Ese torneo tiene 10 equipos inscriptos, hoy tenemos 8 partidos, como todos los miércoles, a partir de las 20. La verdad es que el voile mixto está instalado en la ciudad ya desde hace un tiempo y queríamos también que la gente que juega el voile mixto tenga la oportunidad de hacerlo acá en el salón y a partir de las 20 de esta noche ya alarga la segunda fecha del torneo de voile mixto que viene bárbaro. Muy bien, Nico. Así que la verdad, mucho movimiento desde el Ente Deporte y Turismo. Aprovecho, Nico, que te tengo y agradeciéndote el tiempo. Se está trabajando un poco en lo que va a ser la temporada de verano. Digo, si bien hoy estamos situados y tenemos, Nico, del Salón de los Deportes, bien sabemos y bien conocemos los villamarienses, villanovense y la gente de la región que la costanera de Villamaría, en sus más de 16 kilómetros, es muy amplia en la oferta que tiene. Pero que también, Nico, hay espacios recreativos, deportivos también, en la costanera y que muchas veces, en la temporada alta de verano, inclusive ya de primavera, empieza también a generar y a tener su espacio para el ciudadano que va a compartir un momento a estos lugares, puntualmente en la zona de la costanera entre Naciones Unidas y Avenida, la de la Escuela de Bellas Artes, no recuerdo ahora el nombre. Dante Lilley. Dante Lilley, gracias Nico. Digo, por ahí se va planificando un poco el esquema de verano para también tener posibilidades de encuentros deportivos o de recreación también para el vecino de la ciudad. ¿Se va pensando un poco de acuerdo a las medidas alicientes que se han informado en las últimas horas? Sí, sí, ya lo del verano lo venimos charlando hace un mes, te diría, y venimos planificando diferentes proyectos que van a tener lugar, como vos decías, en esa parte de la costanera, en las canchas beach, que están frente a los monoblocks, ahí vamos a armar un espacio recreativo para Humboldt y para Volley Beach. En el poli deportivo también vamos a estar presentes con diferentes propuestas que son propias y algunos invitados que lo han hecho también el verano pasado y eso gustó mucho a la gente, que la idea es intervenir los espacios con actividades que normalmente no se dan en un espacio abierto o no se dan en el polideportivo, como fueron karate, como fue judo, como fue arquería, son actividades, son disciplinas que se han sumado y la verdad que tanto la gente que la fue a practicar como los profes que están en cargo de esas actividades estuvieron muy a gusto porque sintieron que otra gente los podía ver y después los llevaban a su dollo en el caso de karate, la verdad que eso estuvo muy bueno y para el verano 2022 tenemos planteado algunas actividades nocturnas que tengan que ver con torneos tanto en el polideportivo, en el parque Pereira como en el salón de los deportes. Te puedo adelantar un poco hasta ahí porque hay cosas que estamos por cerrar pero la idea es que dentro de lo deportivo, recreativo, que tenga que ver con el horario nocturno o tarde noche a partir de las 19 horas, esté descentralizado en esos espacios hablando de los deportes, polideportivo, parque Pereira y Station Beach que son las canchas y por la mañana y por la tarde escuelas de verano como ya venimos haciendo tradicionalmente en la pileta comunitaria de Eva Perón. Ese sería un poco el proyecto de verano 2021-2022 sobre el cual estamos trabajando y desarrollando las ideas. Bueno Nico, la verdad muy completo y en buena hora que desde el Ente de Deportes y Turismo también busquen estos nuevos espacios, digo busquen entendiendo la amplitud de la ciudad de Villa María como lo de por ejemplo el parque Pereira Domínguez que hace poquito se realizó este encuentro mascotero este desfile de perros y además que estuvo maravilloso. Así que la verdad Nico, felicitaciones por eso también. Te agradecemos mucho, saludos para vos Nico, para todo el equipo, para Novia Macaño, su presidenta también, un gran abrazo. Gracias siempre por estos minutos. No, por favor Leo, a ustedes, Belén, muchas gracias a la audiencia y para cualquier inquietud estamos en las redes sociales, ya saben, hay teléfonos también en los cuales pueden comunicarse o si llegan a la oficina de Salud de los Deportes que estamos de 8 a 21 para información de los torneos, de las actividades que tenemos a diario, de los programas que funcionan acá en el salón estamos para informarlos y para atender todas las inquietudes que surgen. Muchas gracias Nico, un gran abrazo. Gracias Nico. A ustedes. Un gran abrazo de Nico García con nosotros, no sé, siempre voy a hablar de Nico desde el Ente de Deportes y Turismo.